Radio Red de RCN, grandes audiencias, en la hora de la verdad, al oído. Bueno, vamos al grano porque tenemos muchas cosas que conversar. Yo les digo que estaba convencido de que mi libro sobre Garzón, de José Díaz Herrera, que se llama Garzón Juez o Parti, se iba a quedar ahí como una constancia histórica de una desgracia que tuvimos que vivir, la de ese juez delincuente, que había pasado la historia y que se había acabado, pero no, ha resurgido Baltasar Garzón. Y ha resurgido como el ave fénix de las cenizas. Pero, ¿cómo le parece, pues? Y entonces aparece ahora de fénix. Y eso es como varios dólares en la billetera, eso no... Ah, pero imagínese usted. No es gratuito, no es gratuito. Pero imagínese. Él es socialista, pero no pendejo. También como. Ah, no, 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 no. Socialista rico, que es el mejor de los mundos, ¿no? Ah, pero claro. Los comunistas. No, pues pregúntele a Enrique Santos, socialista rico. Los comunistas ricos la pasan muy bien, muy bien. Baltasar Garzón es el abogado de Alex Saab, para los oyentes que no estén bien enterados del asunto, y seguramente va a perder el pleito. Pero esperamos que lo pierde, ansiamos que lo pierda y que Saab vaya a los Estados Unidos para cantar tantas verdades como las que tiene entre pecho y espalda. Sí, muy raro el sistema de Cabo Verde, ¿no? Que el Ejecutivo apruebe primero la extradición antes de que la justicia lo haga, o yo no sé si esto es un mensaje que está enviando el Ejecutivo fuera del procedimiento, ¿no? No sabemos cómo es la legislación de Cabo Verde, pero el Ejecutivo... Doctor Fernando, yo les pregunto, ¿queda alguna duda de cómo hay toda una orquestación internacional que incluye a sectores radicales de izquierda con cercanías más que evidentes con el narcotráfico y cómo estos personajes que se hacen ver como adalides de la justicia en última son los abogados de toda esa mafia internacional? Porque Baltasar Garzón no es solamente ahora el abogado de Alex Saab, ha sido abogado de personas muy importantes de estos regímenes, como por ejemplo el exgeneral venezolano Hugo Carvajal, que ya es prófugo de la justicia de los Estados Unidos, doctor Fernando. ¿Alguna duda les queda? ¿Alguna duda? Alguna duda parece que no queda ninguna. Baltasar Garzón, un personaje siniestro, pasó por aquí, por Colombia, y uno recuerda las palabras del don Juan, ¿no? Yo a los castillos subí, yo a las cabañas bajé y en todas partes dejé recuerdos tristes de mí. Por donde pasó Baltasar Garzón no dejó sino recuerdos tristes. Ahora está defendiendo, con muchos dólares en la billetera, como ustedes lo han dicho muy bien, a Alex Saab, para que no sea extraditado a los Estados Unidos. Ya el gobierno de Cabo Verde se pronunció. Esperamos que se pronuncien las cortes rápidamente y que Saab llegue a los Estados Unidos y cante, 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 que tiene tantas cosas para contar. Me parece que hay dos personas cuyos sonidos van a estremecer el mundo. Este Alex Saab, este colombiano chavista y colombiano madurista, con muchos dólares en la billetera también, ¿no? Y en la billetera de su amante o de su esposa o de su compañera permanente, como se la quiera llamar, que parece que es una mujer riquísima, una mujer italiana multimillonaria, porque multimillonarios se han hecho todos los que han ayudado a robarse a Venezuela. Y la otra es la señora la alcahueta de Epstein, que parece que tiene tantas cosas que decir sobre tantas personas importantes del mundo, y especialmente de los Estados Unidos. Bueno, y también del príncipe Andrés. Creo que va a seguir contando historias del príncipe Andrés que son dramáticas. Frente al tema de Alex Saab, doctor Fernando, entonces, en estos momentos, ¿cuál es el estado de las cosas? Tiene entonces el aval el gobierno de Cabo Verde. De hecho, sí procede la extradición. Adelántese, pero entonces el tribunal es el que toma en cuenta esa decisión del Ejecutivo en la decisión anterior, que fue de la Procuraduría General de la República, y el tribunal tomará la última palabra. Ahora, ante esa decisión que tome el tribunal, la defensa de Alex Saab, entre otras, integrada por el socialista español, por Baltasar, podrá interponer, obviamente, un recurso de apelación. Y en caso extremo de que el recurso de apelación resulte desfavorable a Saab, podrán pedir, a través de un recurso de amparo, una solicitud de revisión del proceso ante el Tribunal Constitucional. Así que todavía quedan dos pasos que habrá que esperar cómo se mueven. Pero miren que esto ha sido muy rápido, ¿no? Se ha movido rápido realmente el proceso. Lo capturaron el 12 de junio, y la noticia que tenemos hoy es que el gobierno ha dicho que sí. Hace un mes, hace un mes. Hace exactamente un mes. Pues no tan rápido. Yo hubiera querido que Saab estuviera en los Estados Unidos hace mucho tiempo. Creí, sinceramente creí que eso podía ser más expedito. Pero se está demorando y demorando, y ahí están presionando. Irán y Rusia y China y todos los que quieren el silencio de Alex Saab. Porque Saab tiene muchas cositas que contar sobre Venezuela, sobre su régimen y sobre Colombia. La casa de Saab en Barranquilla es una de las casas más ostentosas que hay en todo el litoral atlántico. De manera que sabe muchas cosas. Los bienes de Saab en Colombia están avaluados en cerca de 35 mil millones de pesos. Y los políticos en Colombia guardan silencio. Hoy todo el mundo dice no conocer a Alex Saab. Seguramente porque, como usted lo dice, tendría que decir muchas cosas que infunden tanto miedo. Sueño con tantas cosas que infunden tanto miedo. Que prefiero la muerte al dolor de esperar. Oiga, le cabe como anillo al dedo. Bueno, bueno, entonces vamos a ver y vamos a ver qué dice la señora en el caso de Epstein. Que eso ya pues puede ser pura chismografía. Algo que nos saque un momento de las cuatro paredes en las que estamos encerrados por obra del coronavirus. Y nos deje saber un poco de cosas que esta señora sabe como ninguna. Y ojalá no la suiciden. Porque a peligro, a peligros que están corriendo tanto Saab como la señora, ¿cómo es que se llama? La señora de, la novia alcahueta de Epstein. Bueno, pero en todo caso, si no lo recordamos no importa. Es ella, sí señores, es ella. Y Carlos Alberto Montaner, que es una persona muy enterada en los asuntos, está dando por hecho que el próximo presidente del BID va a ser norteamericano. ¿No? ¿Eso ha generado toda una polémica, doctor Fernando? Toda una polémica, porque la tradición es que sea latinoamericano. Esa es la tradición. Pero la tradición, pero es que el banco es interamericano, no latinoamericano. Y pues puede ser canadiense, puede ser estadounidense. Cierto, cierto, pero es la tradición. Puede ser del Caribe, que nunca han tenido el Caribe. El BID queda en los Estados Unidos, allá tiene su oficina espléndida, allá pues... En Washington. ¿Dónde estuvo el presidente Duque? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Allá en Washington. Y por allá, por Washington, han pasado muchas personalidades latinoamericanas y las últimas, pues nada menos que Luis Alberto Moreno. 15 años. Le lleva la cuenta a Carlos Alberto Montaner, a Luis Alberto Moreno, y da por hecho que el sucesor de Luis Alberto Moreno será un norteamericano. Sí, diga, Santiago. Le digo una cosa, doctor Fernando, también tenemos que ser muy críticos del BID, porque es que uno no puede olvidar en la junta directiva de ese banco, cuando Roberto Prieto, por ejemplo, alegaba que había llegado ahí porque había acompañado electoralmente muchas veces a Juan Manuel Santos. Esa es una crítica que los norteamericanos han sido muy respetuosos de no hacer explícita, pero sí les digo de excelentes fuentes que hay una gran preocupación por parte del gobierno de los Estados Unidos por la burrocratización del BID, porque en últimas es una entidad que tiene que ser muchísimo más técnica. Sin duda, Luis Alberto Moreno ha hecho una gran labor, soy el primero en reconocerlo, pero que hay burocracia y que hay trámites políticos y politiqueros allá dentro, doctor Fernando, los hay, y no nos podemos decir mentiras. Y ojalá le pongan control a eso, porque el BID puede ser muchísimo más alejado de la política electoral de cada país. No cabe ninguna duda, no cabe ninguna duda. Bueno, ¿y lo de Pulgar parará en alguna cosa? ¿Lo de Pulgar va avanzando y no sabemos a qué punto? ¿Ayer se conoció? ¿Usted cree que va a pasar algo, Demar? ¿De verdad usted cree que va a pasar algo con tantas evidencias que ya tenemos de una clase política corrupta en Colombia que hace y deshace? ¿Usted sí cree que va a pasar algo después de esos audios que se revelaron el domingo? Dos cosas, los audios son absolutamente graves. Y debiera ocurrir algo, por lo menos ya el Comité de Ética del Partido de la UG, bueno, que no sé qué garantía puede hacer eso, ya asumió el asunto, la Procuraduría también y la Corte Suprema también. Así que será cuestión de días, esperemos que no termine prescribiendo como tantas cosas en este país. O como tantas investigaciones contra otros congresistas que no avanzan y no avanzarán y no avanzaron. Bueno, y doña Claudia López está tratando duro al presidente Duque, ¿no? Le dice, eso es un acto de cobardía enorme. Le dice Claudia López al gobierno, hablando de que les está dejando la responsabilidad a los alcaldes y que se está lavando las manos. Y ella dice que por lo pronto, iglesias, no. No dice de restaurantes, ni dice de hoteles, ni dice de bares, ni dice de nada, que iglesias, no. Recuerde que ya es electiva. Las personas para salir a comprar el mercado no pueden, pero para salir a marchar todos los amigos de sus corrientes políticas, sí. Bueno, en la Argentina la cosa pues está muy delicada, 23 nuevas muertes por coronavirus y casi 2.000 las víctimas fatales en Argentina. Ah, no, es que en Argentina además hay un misterio tremendo que las autoridades están tratando de resolver y es que 57 marineros en un submarino, o en una embarcación mejor, pues dieron positivo a coronavirus después de haber estado 35 días en alta mar y haber cumplido previamente 14 días de cuarentena. Bueno. Todo un misterio para la ciencia. ¿Qué tal pues la pullita que le mete Claudia López al presidente Duque? Eso es un acto de cobardía. No sé. Presidente, presidente Duque. Presidente Duque, perdón, presidente Duque. Sí, no, presidente Duque que deberíamos recordarle. Aquí una pildorita para la memoria de lo que decía el presidente el 6 de marzo. Escuchen ustedes. Hemos visto países donde la paranoia ha llevado a que se afecte toda la actividad económica, social y cultural. Eso decía, un pedacito, un par de segundos para recordar lo que decía el presidente Duque el 6 de marzo. La paranoia. La paranoia. La paranoia. Muy bien. Entonces también ahí se viene el lanzanristre contra Juan Carlos Pinzón porque estaba muy calladito y volvió a hablar contra la Comisión de la Verdad y entonces en El Espectador le dicen que es una posición violenta de connotaciones muy graves. Es que la situación política, podríamos decir, lo del doctor Pinzón, pues es complicada en la medida en que, pues, militó en el santismo fuertemente y después ya salió de esas toldas y trata de acomodarse con algunos sectores del uribismo, pero pues no es bien recibido precisamente por el daño que le hizo al uribismo siendo un hombre fuerte del gobierno de Juan Manuel Santos. Bueno, y oiga pues, Santiago, el Reino Unido excluye a Huawei, la inmensa, gigantesca firma de tecnología china, la excluye de la 5G en el Reino Unido. Eso es notición. Que en cualquier momento se queda con los datos de todos los usuarios a nivel mundial y el Reino Unido lo está empezando a evitar. Lástima que no así la Unión Europea, Sergio, lástima. Sí, pues el tema de la 5G eso, sin lugar a dudas, pues, seguirá generando polémica no solamente en el Reino Unido, sino en otras latitudes en donde Huawei es un jugador fuerte intentando ampliar esa red, esa tecnología. Bueno, ustedes sabían que había una tutela en el caso Pulgar, pues le quiero contar que la Corte Constitucional no la seleccionó, dice el patriarca de la Corte Constitucional, Alberto Rojas. No seleccionó el caso Pulgar, es decir, no se quisieron meter en esa candela, ¿ya? Porque ellos seleccionan lo que les da la gana. Eso no es problema de suerte y azar y no, 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 no. Ellos seleccionan lo que quieren. Muy bien. ¿Y por qué los noto tan silenciosos? Pensando en la tutela de la que usted está hablando, doctor Fernando. Oiga, pero yo sí les tengo una pregunta. Esto es un tema del juez al que se dice, le ofrecieron, le ofrecieron, no, sí, 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 le insinuaron las 200 barras. Y la manito, la manito sirve, Demar. Sí, sí. Pues que estuvo firme en rechazarlas, ¿no? Eso sí, también hay que destacarlo. Aparta de mí ese cáliz, aparta de mí ese cáliz, dice la Corte Constitucional. En eso no me quiero meter. Que a Pulgar lo juzguen, pues los jueces, ¿no? Que vaya a la Corte Suprema de Justicia y entonces lo juzgarán, quién sabe cuándo. Porque la Corte está ocupada exclusivamente en lo que se refiere al presidente Álvaro Uribe. Lo demás le importa una higa. Oiga, una pregunta. Ustedes vieron esa nota que publicó el Tiempo, pero ayer se vio un live de Roy Barreras con Juan Manuel Santos. Ustedes escucharon cómo Juan Manuel Santos en última le está diciendo al presidente Duque, usted continuó con mi obra de gobierno. Reconózcalo y no divida más el país. ¿Lo pudo leer, Demar, Sergio? Claro, aquí escuchamos la parte de la relación donde le dice al presidente Iván Duque que si él no quiere pasar a la historia como un fracaso en su gobierno, debe continuar con la obra de la paz. No, pero yo sí les digo, lo vi más grave es que Santos le está diciendo al presidente Duque que en su discurso quiere romper con él y dividir al país, dice Juan Manuel Santos, no digo que sea así, pero que los datos y demás demuestran que él ha continuado la obra Santos, que es una crítica que siguen haciendo muchos, que están diciendo aquí se pensó que iba a haber un gobierno, que iba a cambiar las cosas y en últimas continuó con lo que ya venía. Y ayer me decía un oyente de doctor Fernando Demar, Sergio, ¿qué falta le hace a Colombia? ¿Qué falta le hace a Colombia en la oposición el senador Iván Duque? Bueno, muy bien, el senador Iván Duque El senador Iván Duque tenía un discurso muy distinto al que tiene el presidente Iván Duque, sin lugar a dudas. Ocupado por entero hablarle al país todos los días, todos los días, este es un caso, un caso para la ciencia médica. Pero es una virtud, ¿no? Es una virtud, doctor Londoño, porque hablar y no decir nada, tremendo. ¿Todas las noches hablar y no decir nada? Bueno, y parece que está reduciendo su audiencia todos los días y que la audiencia del presidente Duque ya es dramáticamente baja, pero no se ha dado cuenta. Bueno, pues el punto que el sistema de medición en Colombia no reporta cómo va la franja en la que el presidente sale a través de casi 11 canales de televisión a presentar los logros. Es que, además, la aguja no alcanza ni siquiera a marcar, debe ser por eso que... Pues miren, recuerden ustedes, el programa había arrancado casi que con 3.7 puntos del rating, pues nada despreciable, pues no, no, nada despreciable comparado con otras cosas que se ven a las 6 de la tarde. Digamos que, digamos que, compitiendo entre los que casi audiencia no tienen, el de él tenía audiencia. Pero a estos momentos, la audiencia es del 1.7, hace un mes, me llama la atención, esta mañana hicimos la tarea, buscamos a través del sistema de medición cómo iba el programa y no aparece en el listado de los 10 primeros. Bueno, ¿cuál es el nivel de ocupación de las camas UCI en Bogotá en este momento? O la última cifra que tenemos. 91.2. Claudia López había dicho que si pasaba del 75 cerraba la ciudad. Y la cerró por partes. Y entonces le están diciendo que... Claro, porque ahora afirma que no, que eso no sirve cerrarla del todo, entonces que la cierra por partes. Veo a Claudia López en el mismo tema que vi con el general Gómez Heredia, recuerda, ¿no? En la rueda de prensa, el periodista pregunta por el tipo de armas que se incautó la policía en el operativo que permitió dar captura a los ladrones del centro comercial. Y entonces Claudia López toma la palabra y ella es la que responde si son armas largas, cortas y causaban más o menos impacto. Y esta vez los médicos en Bogotá le dicen a Claudia López que la cuarentena debe ser estricta y para toda la ciudad. Y Claudia López, con esa sabiduría que tiene, conocimiento amplio en balística y también en medicina, ha determinado que la cuarentena ideal es por sectores y no generalizada. Bueno, y una noticia buena en medio de tantas malas. Esperemos que sea realmente buena. Pfizer, la gigantesca empresa farmacéutica, dice, se dice que ha conseguido la vía rápida para dos vacunas contra el coronavirus, la COVID-19. Pfizer, se dice que ya lo consiguió. Amanecerá y veremos. Tantos anuncios, doctor Fernando, que hasta no ver, no creer, ¿no? Oigan, ayer yo les comentaba a ustedes una noticia, un al oído, sobre el trino del exministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, donde había escrito en Twitter, mayoría comisionados de, habla de la comisión que preside el padre Francisco de Rux, la famosa Comisión de Esclarecimiento de la Verdad, y decía que la mayoría de los comisionados registran afinidad ideológica o nexos con grupos armados. Pues resulta que la Comisión de la Verdad sacó un comunicado de prensa en el que dice lamentar que el exministro no se hubiera retractado por el juicio que hizo a través de su cuenta de Twitter y pues reitera que eso le hace daño y que es falso y que pone en riesgo la vida de los integrantes de la comisión. Bueno, firme el exministro Pinzón con su aclaración. Muy bien. De manera pues que no se retractó. Sigue firme con eso. No sé si Cindy conozca un poeta venezolano que se llama Blas Peroso Naveda. ¿Le cuento que acaba de morir? No, no, señor. Bueno, yo tampoco sabía de ese poeta, pero tal vez los poetas se vuelven buenos algunos cuando se mueren, ¿no? Dicen, óigame, pues están acusando al gobierno de España de chuzar a la oposición. Gobierno de España que no la tiene todas consigo. ¿No sabían que le está yendo mal en las últimas elecciones regionales? Le está yendo muy mal, muy mal. Bueno, pero que nos lo digan directamente la persona que sabe, la persona que conoce de este tema y quien ha sido por tantos años el hombre del centro democrático en España, el abogado español Néstor Lazo, con quien estamos hablando también al oído.